Amigos de la Mechita espero que todos se encuentren muy bien los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal con toda la información, comentarios, análisis de nuestro equipo amado en América de Cali muchachos, ¿se suscribieron ya? activaron la campanita háganlo de una vez para tener toda la información cotejada de varias fuentes no lo primero que sale por ahí la mejor información para que no traguen entero fuera de eso van a poder ganar ustedes aquí si van a ser premiados en este canal porque nos preocupan nuestros seguidores entran los en vivos con sorteo contestan una pregunta y listo, ganaron como los muchos ganadores que hemos tenido aparte de todo esto con Buan XP en la descripción del video hay un link entran ahí, código la mechita y les van a dar 130 dólares para que hagan su próxima apuesta no pierdan esa oportunidad a nosotros nos ayudan con un like en el video compartiendo el canal siguiendo nuestras redes y en la cajita del chat hay un símbolo de pesos ahí pueden hacer sus donaciones para que continuemos con nuestro trabajo bueno muchachos ay, 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 ay otro fichaje que puede llegar de Europa a la América y que está sonando sí señores ustedes van a decir ¿cómo así Jairo? sí, está sonando y hoy en varios medios salió la noticia y se las voy a comentar el campeonato colombiano está a sólo una jornada de que se conozcan los ocho equipos que seguirán en búsqueda del título de fin de año América está en esa pelea ustedes nos tendrán el domingo desde las tres y media aquí en la transmisión para que nos sigan con todo el equipo la tabla de posición está más apretada que nunca y lógicamente el América es uno de los aspirantes a entrar en ese en ese grupo de los ocho tiene 30 puntos al momento y visitará Unión Magdalena en la última fecha un partido que tiene muchas connotaciones Unión puede ingresar si le gana la América a la América le podría ayudar el empate inclusive con una muy buena diferencia de goles ya y en ese caso del empate pues dependeríamos de otros resultados ganando no dependemos de nadie afortunadamente entonces yo que digo hay que sacar la victoria cierto el empate nos deja con grandes posibilidades pero mejor asegurarse y es muy importante para el América poder disputar esa próxima fase del campeonato porque le abre la posibilidad de tener más ingresos el tema de venta de boletas el tema de patrocinios ya y hay que recordar que ya por fin para el 2023 América va a poder contratar y Tulio Gómez y Mauricio Romero han sido claros en que ya se está moviendo el equipo para lo que será ese conjunto del 2023 de hecho Don Tulio ha prometido un equipo bastante competitivo para volver a luchar por cosas grandes que inclusive se requiere el torneo internacional decía Mauricio Romero para que entre dinero a las arcas del equipo nuevos patrocinios todo este tipo de cosas para que se puedan traer jugadores de gran valía se dice que Don Tulio ya tienen carpeta a varios jugadores yo les comentaba que serían un total de seis así lo dijo el propio Tulio Gómez también esperando el tema de las renovaciones quien se queda quien se va y hay un nombre que inclusive muchachos sorprende y sorprende mucho un jugador que estuvo digámoslo así en el fútbol europeo en el fútbol europeo si como me escuchan otro jugador que podría venir de esos lares como llegó por ejemplo Iago Falke cierto en el caso de Iago pues Iago es un jugador que es español en este caso no es así y lo comentaba hoy el supercombo del deporte estuvo en el Real Madrid en el Berkshire de en este caso también de Bélgica en Francia en el Mónaco en el Valenciennes en el 1860 Monchen de Alemania Maccabee Haifa Corgip también bueno mejor dicho Peñarol de Uruguay León de México y su actual equipo es la Universidad Católica de Chile ya Gary Cajalmacher si un defensor muchachos de 34 años ya juega como les digo para la Universidad de Chile hay comentarios inclusive de la prensa uruguaya que América ya ha preguntado por el jugador y también de la prensa chilena estuvo en la Copa del Mundo de Fútbol Sub-17 en el 2005 donde se quedó Uruguay en la fase de grupos eso fue en Perú Mundial de Fútbol Sub-20 del 2007 en Canadá llegaron a octavos de final en Sudamericanos también estuvo en 3 2004 2005 2007 donde Uruguay cosechó el segundo y el tercer lugar en el 2005 y el 2007 ya también estuvo en Danubio de Uruguay en el Real Madrid Castilla como les decía Real Madrid también entonces es un jugador y en el Krojic de Bélgica ese era el equipo que también les he mencionado ha sido campeón con Uruguay en Uruguay perdón con el Danubio de la apertura el clausura el torneo uruguayo del Francia de la Liga 2 con el Mónaco y también con el Peñarol campeón en el clausura y campeonato uruguayo parte del equipo ideal de la quinta fecha de la Copa Libertadores en el 2020 un jugador que mide 1.83 79 kilogramos de peso y como les decía 34 años Gary Christopher Cajelmacher Pérez ese es el jugador por el que habría ya preguntado América ¿cierto? y con respecto a él pues digamos que en la Universidad de Católica está mostrando muy buenas cosas perfil natural derecho ustedes saben que en este caso América tiene defensores centrales pero todos son izquierdos entonces esto es importante para el América contar con un central derecho ¿por qué? porque ante la posible salida de Marlon Torres sería un hueco que quedaría en la nómina debutó con el Real Madrid fue uno de sus mejores días en lo que respecta a su carrera deportiva tiene raíces alemanas y ese debut fue muy importante de de hecho disputó un partido oficial con los merengues el 31 de mayo del 2009 día en que se disputaba la última jornada de la Liga Española Juan de Ramos entrenador decidió darle la oportunidad a este muchacho que apenas iniciaba y en ese entonces hizo pareja con el defensor alemán Christopher Mechselder que ustedes lo recuerden otros que actuaron ese día fueron Arjen Robben Iker Casillas y Gonzalo Pipa Iguadén imagínense ¿ya? y Alfonso Morales Movilla igual en el supercombo del deporte Poncha Morales comentaba que ante la muy posible salida de Marlon Torres le contaban desde Chile que en América ya preguntaron por la situación contractual de este jugador un jugador que de hecho tiene cartel grandecito ya pero que vendría a aportar a la América ¿lo conocen? ¿saben de él? ¿qué han escuchado? quiero leerlos a ustedes porque la verdad es un jugador que a simple vista se puede decir que es un jugador de recorrido de bagaje de experiencia y que puede aportarle a la América en esa posición ante una posible salida de Marlon Torres ahora bien yo quiero saber ustedes saben que ha sonado también el tema de José Abad Cuenú entre él y Gary ¿a quién prefieren? bueno los leo a todos si les ha gustado el video regálenos un like compártanlo en sus redes sociales sigan las nuestras el grupo y la página de Facebook de la Mechita Pasión de un Pueblo Twitter arroba la Mechita11 y arroba Jairo Lartes recuerden muchachos todo lo que quieran de dulces cajitas desayuno sorpresa todo eso para la persona especial en María Antonia Scandi 321 384 6396 Danilo Fajardo los atiende le piden ahí al hombre el catálogo y van a tener la mejor atención y en temas de indumentaria de la América calzado maletines gorras muñecos también el tema de los álbumes y ahorita para el mundial Jai llaveros monedas en tienda pasión americana 311 823 33 76 Sandra los atiende escriban o llamen ya no siendo más me despido les mando un gran abrazo cuídense y hasta pronto todo todo